¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Y qué bonito de zapatear aquí en los órganos! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! Súbelo, 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 súbelo Súbelo, súbelo, súbelo Súbelo, 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 súbelo Súbelo, 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 súbelo Súbelo, 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 súbelo Súbelo, 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 súbelo ¡Gam! 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 Cintura, cadera, cadera Y cintura, cintura ¡Ay, qué barbas! Y seguimos bailando Seguimos zapateando Con algo de tierra caliente Para la gente bailadora ¡Para los cochos de Guerrero! Soy de Guerrero, señores Y por Guerrero me han de encontrar Soy puro tierra caliente Y aunque les parezca más Soy de Guerrero, señores Y por Guerrero me han de encontrar Soy puro tierra caliente Y aunque les parezca más Siempre traigo en el alma A ese bello lugar Que viva tierra caliente Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán ¡Ay, ay, ay! ¡Y zapate y el olla! Forma que salten y brinquen Con guerrerenses no han de poder Porque en Guerrero hay valientes Y se saben defender Forma que salten y brinquen Con guerrerenses no han de poder Porque en Guerrero hay valientes Y se saben defender Siempre traigo en el alma A ese bello lugar Que viva tierra caliente Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán ¡Ay, ay, ay! ¡Y arriba Guerrero, oiga! Forma que salten y brinquen Con guerrerenses no han de poder Porque en Guerrero hay valientes Y se saben defender Forma que salten y brinquen Con guerrerenses no han de poder Porque en Guerrero hay valientes Y se saben defender Siempre traigo en el alma A ese bello lugar Que viva tierra caliente Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán ¡Ay, ay, ay! Siempre traigo en el alma A ese bello lugar Que viva tierra caliente Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán ¡Ay, ay, ay! Ahí va pa'l burrito De la venta, oiga Salud especial, eso Pa' la familia Carranillo, eso Chaparita de mi vida Que ganas tenía de verte Como eres la consentida Naciste para comerme Que diva tiene Luis H De haber nacido en el campo De haber nacido en el campo La culpa la tengo yo De haberte querido tanto Me han perdido los quince años Y no me das tu hermosura La fruta debe comerse Cuando se encuentra madura Que culpa tiene Luis H De haber nacido en el campo La culpa la tengo yo De haberte querido tanto En la vecina de allá enfrente Tiene su paletería A los casados les venden Y a los solteros nos pían La culpa tiene Luis H De haber nacido en el campo La culpa la tengo yo De haberte querido tanto Y piensas Y piensas Y piensas Que no sé de amores Y yo soy como el Luis H Pijando y echando flores En culpa tiene Luis H De haber nacido en el campo La culpa la tengo yo De haberte querido tanto Que bonitos ojos tienes Regálamelos a mí Y aunque la vida me cueste Tienes que ser para mí Que culpa tiene Luis H De haber nacido en el campo La culpa la tengo yo De haberte querido tanto La vecina de allá enfrente Se le murió su marido Y por pura coincidencia Y no va a quedarse conmigo Que culpa tiene Luis H De haber nacido en el campo La culpa la tengo yo De haberte querido tanto De haber nacido en el campo Y no va a quedarse conmigo De haber nacido en el campo Que culpa tiene Luis H. De haber nacido en el campo ¡Gracias!